Muy buenas, aquí Alon comentando y seguimos en Football Manager 2015 en nuestra sección del Mallorca Y bueno, hemos pasado por una muy mala racha pero contra el lugo conseguimos ganar Sé que no tenéis el vídeo porque... 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 Vida, pasan cosas en esta vida y el rodador falla Pero bueno, aquí tenéis todos los resultados que he tenido La verdad es que llevo una racha realmente lamentable Empezamos bastante bien los amistades y eso Pero la liga nos está yendo bastante, bastante mal Con lo cual hay que intentar mejorar y a ver si con... con esta revalida con el lugo Que ganamos 5-3 en un partidazo Esperemos que todo vaya mucho mejor a partir de ahora ¡Esperemos! Y... me recomendaron varios fichajes en el vídeo anterior Pero tengo que comentar alguna cosa y es que... Eh... Matías García me parece que era el suscriptor Me dijo que fichara a Leandro Sosa y Gastón Feber Pero... pero no tengo eh... la... la... Eh... la división de Uruguay... eh... puesta Entonces no me salen estos jugadores Los he buscado pero que va Que va, que va, que va, que va No me sale ninguno A ver, Gastón Feber Nada, ningún resultado ni nada Sé que... y el equipo del Danilo que es donde se encuentra este jugador Aquí lo tenemos Le damos y simplemente me sale Ernesto Farias Y... Agustín Peña Bueno Un delantero de 34 años ya, eh ¡Uy! ¿Cómo está la cosa? Y... y Agustín Peña Que es un... bueno Un centrocampista Un defensa derecho, ¿no? Un lateral derecho Y bueno Sin mucho nivel, la verdad Y... así que lo siento Matías Y gracias por lo recomendado Por las recomendaciones, claro Eh... ¿Qué te voy a decir? No sé por las recomendaciones Pero bueno Si... si quieres que abra la liga Eh... Uruguaya Pues ya la pondré Para que puedas elegir Jugadores que a ti te interese Después Eh... Tengo las recomendaciones de 3x93 Que me comentó Que... 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 Que me fuese a la liga Pe... 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 Mmm... No voy a ir para atrás un momento Voy a ir para atrás Para atrás, para atrás, para atrás ¿Por qué me sale esto? Eh... ni idea Vale Aquí... Epa Española La liga de adelante No, la primera división Y vamos a ver si Algún jugador por aquí Tiqui, tiqui, tiqui Aquí Del Córdoba Me recomendó A... 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 ¿A qué? A Chisco Jiménez Chisco No sé si eres... No sé si es este Chisco Hmm Te refieres a este, ¿no? Supongo Pa, 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 pa ¿Es este el delantero que me... que me recomendaste? Era Chisco Jiménez A ver Yo creo que es este, pero claro Bueno, pues si este es el apellido Pues sí Sí, sí No hay duda Vale, me recomendaste este delantero Que sí que estoy de acuerdo Que sería un gran fichaje Para mi equipo Eh... Realizar una consulta A ver qué pasa Estamos a 9 de noviembre Así que no podemos fichar Intentaré... Está transferible además Realizar... Mostrar interés Ah, no puedo... No me dejan cederlo, eh Ah, ya miraré Ya miraré a ver qué se puede hacer Y después está en Sue En Sue Supongo que te referirás a... Emilio En Sue El jugador del... Del Mallorca Que ahora está en el Middlesbrough Pero está jugando bastante 14 partidos, eh Lleva Entonces no sé yo Si sería el jugador Que me dejaran a mi poder Me encantaría que viniese a mi equipo También te lo digo A ver... Eh... Realizar una consulta Y a ver qué sale Vale, de momento Vamos a dejarla así Son los fichajes que me han recomendado Siento lo de Matías García Que me recomendó jugadores Pero... Eh... No tengo activada la división uruguaya Así que... Así que lo veo complicado No me puedo añadir ligas Eh... Añadir una liga América del Sur Uruguay Primera división Probaremos Desde el 1 del 7 del 2015 País pendiente Vale, bueno De momento lo dejo así Para que veas que yo tengo moral ¿Sabes? Y tengo ilusión Tenemos que intentar subir la... La alineación Porque mirad Que vamos décimos Vamos décimos con 16 puntos Está todo bastante juntito aquí Con lo cual Tampoco No es que esté muy preocupado Pero tenemos que intentar subir ya Y el primer partido será Contra el Racing Racing que se encuentra Casi en puesta de descenso O... Bueno Empatado con el 19 19 que se vaya a doble Que está en descenso Literalmente Intentaremos Que la cosa funcione bien Nosotros... Pues va, pues va, pues va A ver Pensemos un poco, ¿eh? Quiero un delantero en mi equipo Me falta un delantero Para poder jugar con un 4-4-2 De una manera mejor Y más fiable Y demás Pero de momento De momento, de momento Voy a dejar así Venga, va Delantero interior Asensio Un media punta de apoyo Vale, perfecto Y enviamos Quiero un delantero Además necesito un delantero Mucho más rematado de lo que tengo Veremos si lo consigo Porque Zepovic Pensaba que Yo es que Cuando cogí el equipo Yo digo Ostras, tengo delantero Zepovic Madre mía Maquinote Pero es que La cosa está muy mal, ¿eh? Ha metido 4 goles Creo O algo así No acaba de destacar Está... Falla muchísimo Ojo La velocidad Vale Uh Asensio va a ser A meter de falta En su vuelta A los terrenos de juego Y intentaremos A ver Que la cosa funciona Funciona mejor Si no necesito Un centrocampista El centro... Hola Madre mía Carlos Fernández ¿Cómo te lo digo? Vaya mierda Defensa tengo Que no puede ser Necesito ganar partidos Vamos Bustos Vamos Saborit Vamos Bustos Vamos Asensio Vamos 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 Muchacho Madre mía, ¿eh? Juego arriesgado Vamos Pereira ¡Ah! Pereira es el crack Que del equipo Yo no tengo ninguna duda De que es Pereira El jugador Que más destaca Que por cierto Su... Su condición física Está bastante baja No me está gustando No me está gustando El partido Para nada Martí Para Arana Arana Estoy muy atrás Eh, esa jugadora buena Uf, nada Menos mal que no son muy buenos Tirando faltas La verdad es que no me está gustando Nada Cómo están yendo las cosas, ¿eh? A ver, es la primera Es la primera vez Que juego con el Mallorca Y la verdad es que no No me está yendo nada bien Y estoy sufriendo Estoy sufriendo por dentro La verdad es que no sé Cómo hacerlo Ni qué jugadores fichar Es ahora mismo sin dinero A ver si cuando llegue la Tenemos que aguantar Evidentemente hasta que se consiga fichar ¿No? Hasta el 1 de enero En el cual podamos traer Bastantes jugadores cedidos O hacer ventas O hacer algo Porque hay varios jugadores Que no... Que no me están gustando En el equipo Que no me han rendido No está... Hola, voy al chute de caca Que no me han rendido Para nada Mmm Y la verdad es que... Quiero venderlos Quiero venderlos Porque esto no puede seguir No puede seguir así Pero para nada, ¿eh? Porque si no Esto es un desastre De categorías Impresionantes Y además infumables Vamos allá Vale, bustos Bustos Madre mía Bustos Es la cosa más mala Oh Asensio Buena Asensio Vamos Arana Arana Pero... ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Pero a qué jugáis? ¿Pero qué es eso? Arana Asensio La pones Arana Vale Vale, vale, vale Vale Vamos Arana Instrucciones Ofensivas Está clarísimo Cuidado con eso Madre mía Carlos Fernández Se atreve a todo Además la media de la plantilla Está bastante baja O sea O muy baja Por decirlo claramente Necesito cambios Tú Pero es que no tengo a nadie En la banqueta Me está chis En la más salada Vale Vamos 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 Madre mía Bustos Madre mía Bustos Pereira Bustos Fuera Bustos aquí Eh Joe Víctor Por Bustos Que no me está gustando Nada Vamos a poner esto aquí Eh Tú Por Asensio Enganche Delantero Sorpresa De ataque Y Continuamos Esto podía haber hecho así Vale Así Y así Vale Bueno Pues voy con lo que tengo No hay mucho más La verdad es que tenemos Un equipo que no tiene mucho Mucho Mucha cosa Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Hay que intentar fichar Eh Porque esto no No puede ser Eh Uff Nada 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 Poco remate Poca calidad Poco 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 de todo Un jugador que me gusta fichar En el 2014 En el El FM14 Cuando era un equipo así Que no tenía Eh Mucho medio de campo Ni Joder macho Eh Mucho medio de campo Ni Ni Que no acababa de ir De todo bien Era Nekoman Este jugador se encuentra Ahora mismo en el Osasuna Que volvió Bueno De su periplo Por 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 ¿Dónde estaba? En Irán Bueno Un equipo de estos Que parecía que ya se iba a retirar Pero su media era altísima Eh Y lo fichabas Y te hacía unas medias Que pa' qué Madre mía El portero no sale Vaya festival Eh Vaya festival de partido Y sí Y eso Era Nekoman Y era un jugador Que me gustaba muchísimo Iba perfecto O sea Te solucionaba las papeletas Que era una cosa impresionante Ahora en el Osasuna No creo que lo pueda fichar Porque bueno Acaba de De ser fichado por el Osasuna Tal como Valga la redundancia Pero Bueno Es lo que hay Es lo que hay a día de hoy Vamos Madre mía Madre mía Otro Joao Vítor Madre mía A ver quién tira peor Ay Dios mío Ay Dios mío Qué mal está la cosa A lo mejor esta serie se acaba pronto Pero al final me acabarán echando Como si que así Está mal la cosa Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Nada Esto ya se va a acabar Pues ahora tenemos que encontrar Algunas soluciones Porque esto No puede seguir así La vida es así La vida es así He vuelto a perder Me cago en la leche Me estoy empezando a cabrear Me estoy empezando a cabrear Tata Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fuera ¿Listo? Bocas negras Iván cuadrado Nada Con 41 años No te voy a fichar No te voy a fichar Tío Vale Por nada Churro y Henry Delantero Ok Edu Silva Álvaro Abreu El loco Abreu Puedo fichar Aún con 38 años Madre mía Sendomultu Anelka Jorge No 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 Me suena el móvil Perfecto Vamos a poner terminados Y Altura Voy a buscar altura Voy a buscar un delantero Mínimo 1,87 Puedo poner más Mínimo 1,90 De coña Nikolas Sigik Eh Contrato Intentar contratar Podría 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 Un jugador clave Ah No tengo dinero Quiero a este jugador Quiero a Sigik Eh Eh Yo que sé Tío No Al revés Para abajo Eh Prima por gol Ay 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 Que no puedo ofrecerte tanto dinero Tú Pago al representante A ver si el representante me lo enchufa o algo Tío No Mi cabra de leche Nikolas Sigik Era un jugador que yo quería Eh Que podía hacer muchísimas cosas en mi equipo A ver Voy a añadir a la preselección indefinidamente Kyoko Shunshan Ángel Guinardo Miquel Tiritiri Tiritiri Nada Pues aparte No sé Me lo puedo jugar A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pensemos Pensemos Hay que hay jugadores que no me gustan Calla Azulín Te voy a dar la carta de libertad macho Ah no gustas ¿Cuánto dinero tengo que dar? Brandon Tomás Eh Joder Es mucho dinero que os tengo que dar tíos Nos quiero en mi equipo A ver Eh Yo que sé tío No sé No sé Me estoy desesperando Me estoy desesperando compañeros Y necesito por lo menos Eh Continuar 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 ¿Dónde vas 10 millones de euros? Estamos locos Madre mía Venga Hasta luego Chisco 450 mil No es un precio muy alto Te lo voy a añadir a la preselección Aunque no tengo dinero No tengo ningún puñetero duro Intentaremos Bueno Yo lo que intentaré Es ir a A las sesiones Evidentemente Porque Claro Sin un dinero Poquita cosa Puedo hacer Y bueno Lo que vamos a intentar Es eso Cedidos 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 Y Y quitarme del medio a gente Porque no 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede ser No puede ser Vale Vamos a ir a un momento A la plantilla A las tácticas Quiere decir Tácticas Vale Esto por aquí Instrucciones Eh Os habéis jugando En la defensa Paséis a hueco Encargar la defensa Disparar cuando se puede Explotar las bandas Explotar La zona central La zona central Me está sonando el móvil No sé si lo estáis escuchando Pero es una cosa bárbara Al parecer Todo el mundo Me quiere ahora Hoy me quiere todo el mundo Y eso que son las Para mí son las 9 de la mañana Ay Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ya está Ala Fuera Fuera Perdón Por este Por este momento Vamos a poner un ritmo alto Y aceptamos Vamos a probar con estas cositas así Porque encima toca la corcón Hombre Si no tengo que cambiar las tácticas Porque esto no puede seguir No puede seguir así Porque esto no puede seguir Porque esto no va bien Si esto sigue así La verdad es que el único jugador Que estoy encontrando Que puede jugar Gulan A ver ¿Qué te pasa ahora? Ya sé que solo me ves Como un jugador de recambio Es que Gulan Gulan Vale Ostras ¿Y ahora qué? Quería hablar contigo Gulan Pero no sé ¿Qué ha pasado? Ah Pues ya he hablado ya contigo Pues nada Pues ya está ¿Te ha quedado claro? Pues venga Mi puñetera idea Que ha pasado No sé No entiendo Gulan Que ha pasado No sé por qué No hemos hablado ¿Qué ha sido? ¿Tienes preocupación? Gulan Ay Bueno Nada Y jugaremos Contra el alcorcón No sé Ya que hace Para ganar Yo ya no lo sé ¿Qué hace para ganar? Estoy cantarín ¿Y qué quieres Que le haga yo? Vale Ya está Ya está Ya está Lo dejo Lo prometo Prometo que dejo Las drogas Vale Ross vuelve a entrenarse al tope Eso es buena señal Seleccionamos un equipo Después Delantero de ataque No Delantero sorpresa ¿No? Supongo Eso Delantero sorpresa Entonces vamos a poner Esto así Esto aquí Pereira Internacional La madre que te trajo Javi Ross Tampoco Gaya Solín Tampoco Morales Extremo De ataque Vale Eh Cepovic Es que tío Cepovic No me gusta nada No me está gustando nada La cosa que está haciendo No me está gustando nada Y Gulan A ver Gulan Venga va Que te pongo Total Para la defensa que tengo Eh Venga va Por Agus Gulan por Agus Compagnia Está haciendo Una A ver Entrenamiento Preparadores Estos están Bueno Bastante altos Individuales Entrenamos Equipo Juego en equipo Colocación defensiva Y enviamos Venga Vamos allá Ay Dios mío Dios mío Ya no sé Cómo hacerlo Y vamos onceavos En la clasificación Mitad de la tabla Para un Mallorca Que tendría que estar En Arriba Hombre Si es que tiene que estar arriba Voy a hacer una escalera A ver si me da algo O no Mira Han fichado a Arimendi Ellos No sabía Que estaba en el alcohol Con Arimendi O lo han fichado este año No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a ver si este partido Se nos da mejor Y si no Me cago en diez Y en once Si hacemos alguna ocasión De momento Minuto veinte El partido pasa Sin más Y la primera Temos nosotros Vamos Vamos Compay Vamos Arana Arana Tío Arana Yo esperaba mucho más de ti Ellos atacan Nadie defiende Madre mía Nagore Bien Sergio Díaz Bien Uff Casi la cogemos ahí Bien Vamos 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 Hombre Estaría bien Ostias Susto Susto Madre mía Madre mía Defendemos horrible Es algo impresionante Lo mal que se defiende aquí Ojo Es una falta Así se tira la falta Madre mía Díaz Díaz S Efesm Díaz Somada Fa Tout Así se tira la falta poquito Te Base medicines 别 P Gracias.